La tromba que se presentó este miércoles mostró uno de los principales problemas que se presentan durante la temporada de lluvias. La presencia de basura en calles y ríos de la ciudad genera taponamientos de rejillas y tuberías de alcantarillado que obstruyen su correcto funcionamiento para desalojar las aguas pluviales. Tan solo este miércoles, personal del organismo operador de agua potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia o APAS retiró más de 12 toneladas de basura en rejillas de los cárcamos para que pudieran funcionar correctamente los equipos y así bombear el agua que se acumuló en las vialidades afectadas por las lluvias. Desde el inicio de temporada de lluvias, el APAS ha dado seguimiento a las instrucciones del presidente municipal Alfonso Martínez Alcazar con la activación de guardias de 24 horas, donde trabajadores de la paramunicipal monitorean las 10 estaciones meteorológicas ubicadas en distintos puntos de la ciudad para operar con anticipación los equipos de bombeo y atender oportunamente las contingencias que puedan presentarse. Asimismo, se realiza un trabajo constante de limpieza y desasolve de la infraestructura de alcantarillado para que pueda desalojar rápidamente las aguas pluviales que se acumulen en vialidades y zonas bajas de la ciudad. Se han intervenido 35 colonias y 9 tenencias con desasolve de red sanitaria operando 3 equipos hidroneumáticos y con brigadas de trabajo o APAS que recorren los puntos críticos de Morelia y atienden los reportes de la ciudadanía para reparar socavones, coladeras, tapaderas y rejillas asolvadas.